¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, quédense cracks, porque hoy les traigo dos combos o dos kits, gamers, teclado, mouse, auriculares y pad, básicamente mouse pad para apoyar el mouse, obviamente brother que quiere apoyar el vaso, también lo apoyas, el de la cervecita o el de el juguito que tomes, o el de la lechita brother. Un buen link que se agradece y hoy, como les acabo de decir, vamos a ver dos combos o dos kits gamers, por el precio no hay nada mejor amigo, mira la calidad de estos productos papá, 4.700 pesos, ustedes dirán, tu vida es carísimo, ¿qué compras con 4.700 pesos gente de hoy acá en Argentina amigo? Acá te dan un auricular, te dan un teclado, te dan un mouse, un mouse pad, ¿qué más querés papá? ¿qué más querés? Vamos a ver la foto en calidad grande para que se vea, díganme la posta gente, díganme que no está fachiro y que no está lindo, está terrible amigo, obviamente, está más que obvio decir que obviamente no es RGB el teclado, el mouse tampoco, y el auricular tampoco es que sea un Razer o un Logitech, pero papá, precio calidad gente, precio calidad, hay que buscar economizar, y creo yo que este combo es épico. Mirá lo fachiro que está el mouse, literal gente, yo tengo un Logitech mouse, ya saben que a mí me encanta la marca Logitech, obviamente el Logitech que yo tengo, y estos auriculares también son Logitech y el teclado, son muchísimo mejores que eso, es lógico, pero anda comprate este auricular solo que tengo yo puesto, vale más que todo este combo junto, para que se den una idea gente, así que precio calidad gente, esto está muy pero muy bien para empezar, tal vez el auricular sea medio malardo y medio incómodo, pero el teclado está re piola, yo he tenido gente, el anterior teclado que yo tenía no era RGB, o sea, era igual que este, era un Noga, tenía lucecitas que no se pueden cambiar de color, algunas partes verdes, otras rojas, otras azul, obviamente siempre se queda el mismo color, pero está épico amigo, está épico, el mouse está terrible, chabón, mira lo fachero que está, no amigo, 4.700 pesos, mira, el más vendido gente, el más vendido, en puesto 9 gente, está puesto 9 de los más vendidos en Mercado Libre, por algo será, aprovechen, porque está épico, ultra, ultra recomendable, vamos a seguir viendo fotos, ahora vamos a leer los comentarios gente, para que vean lo que opina la gente y para que ustedes vean que la gente dice que es un muy buen producto, como ven, esta es la caja que viene el producto, nada amigo, inclusive, yo les digo la aposta gente, si yo no tuviera auricular, no tuviera teclado, no tuviera mouse, me lo compraría, pero al toque amigo, me lo compraría al toque amigo, mira la caja fachera, te trae todo esto por un precio muy pero muy barato amigo, la verdad que son unos capos estos chabones, solo quedan 17 unidades disponibles, eso me pone un poco nervioso, porque presiento que este kit se va a agotar muy rápido, así que si están viendo este video y son de Argentina, aprovechen porque se les va a agotar y no lo van a poder comprar, pero vamos a seguir viendo los productos, como ven acá está el mouse, que es muy parecido al que tengo yo, la forma es igualita amigo, acá tenés la ruedita, tenés para cambiar el DP, acá tenés dos botones mal costaditos, acá hay unas pequeñas luces al borde y acá también, obviamente no es RGB, pero está rico, contra fachero, díganme la aposta gente, por este precio que te compras amigo, el auricular acá tenemos, bastante fachero también, obviamente, como ya les dije gente, no creo que sea súper cómodo, porque es un mouse, bastante barato, todo plástico obviamente, esto también es todo plástico, pero es una buena calidad entre todos, obviamente el micrófono tampoco creo que sea de una súper buena calidad, pero por el precio que estamos pagando gente, yo creo que está terrible, pero bueno, a ver, y el teclado como ven también está re contra fachero, no tiene la letra ñ, que es esta que está acá al lado del L, no pasa nada gente, porque vos apretás acá, estos dos puntitos, y ya se te pone la tecla ñ, o sea, es como si fuera la ñ, no cambia nada gente, hay gente que dice, no, pero este teclado, le falta la letra ñ, no sé qué, ahora no puedo escribir, el teclado la tiene la tecla, no dice, pero la tiene, está ahí, vos apretás ese botón y se te pone la ñ, el teclado que yo tengo ahora, Logitech, es exactamente igual que este, no tiene la letra ñ, y funciona igual papá, funciona igual, está ahí la tecla, nada más que en vez de decir ñ, dice esos dos puntitos, corta la bocha, como ven, bueno, tenemos botón para subir y bajar el volumen de la canción, poner play, poner pausa, ir para atrás, para adelante, díganme la aposta, está re contra fachero, re contra fachero, inclusive yo me lo compraría este combo para hacer un video y para traerlo acá al canal, pero como no tengo plata, no tengo gana, pero por este precio no conseguís nada papá, vamos a leer los comentarios para que vean a ver qué opina la gente. Muy bueno, ya llevo como 3 meses de uso y el teclado es perfecto y el auricular también, la verdad lo recomiendo, lo que sí, un detalle para el mouse, cuando se mantiene el click izquierdo, no anda el segundo botón adicional de la izquierda, o ese mismo botón responde solo, no sé si solo me pasa a mí, pero bueno, el resto anda joya. Básicamente el chabón dice que si vos tenés apretado un click, no podés usar el botoncito del costado, pero amigo, díganme la aposta, ¿quién va a tener apretado el click para usar el otro botón? O sea, el mouse al costadito tiene botones, si vos querés usar el botón del costado, tenés que apretar el botón del costado solo y ya está. Obviamente si vos apretar los dos botones al mismo tiempo, capaz que se traba y se confunde el mouse, porque no es un mouse gamer, pero es una pavada gente, ¿quién va a apretar las dos letras al mismo tiempo? O sea, los dos clics, es una pavada, anda joya, no se preocupen gente. Además, no se sabe si a todo el mundo le pasa eso, a él solo dijo. El auricular es una locura, es hermoso y anda excelente. El mouse lo sentí un poco grande para la mano, eso obviamente gente habla por él, para mí me parece perfecta la medida, pero bueno, cada cual tiene sus gustos y sus medidas. El teclado zafa, aunque como ven no tiene la tecla E, ya sé, bla bla bla, tiene tres colores, azul, rojo y violeta. Y el amarillo no, pero bueno. Sin duda lo mejor del combo son los auriculares. Perfecto, cinco estrellas, buen precio, justo, relación calidad, bla bla bla. Excelente gente, como ven, no se van a arrepentir amigos, no se van a arrepentir. Para mí, por algo es el más vendido. Pasemos al último combo gente, que va a ser el número dos. A ver qué onda. Bueno gente, y el segundo combo es uno de la marca Noga, una marca bastante conocida, por más que no es super gamer, los productos Noga la verdad que andan bastante bien. Yo he tenido teclados, todo y no fallan. Obviamente no son un Logitech, un Ryzen, un HyperX, pero Noga zafa, se defiende. Vale un poquitito más que el otro, bueno, como 1300 pesos más que el anterior. Lo bueno de este combo gente, es que hay 858 unidades disponibles, que significa que hay mucho stock. En cambio el anterior, hay 17 unidades. Capaz que en un rato ya se acaba este, y no hay más. Pero descubrí otra cosa gente, este combo lo podés conseguir por otro lado, pero vale más caro. Ahora se los voy a mostrar al final del video para que vean. Pero vamos con esto primero, con el combo Noga. Como ven acá te muestran el auricular, que la verdad que se ve un poco mejor que el del anterior combo. El mouse, que está bastante fachero, tiene una luz verde y una violetita. El tecladito Noga, bastante facherito también. Obviamente no es RGB, trae cuatro colores si no me equivoco. Azul, verde, rosa y... No, azul, verde y rosa. Tres colores trae gente. Y acá el auricular, bueno. Y el pad que está acá abajo, la verdad bastante fachero también, no se ve, pero a ver, vamos a poner otra foto. Como ven acá está el teclado gente. Este sí trae la tecla ñ, para la gente... Ay, no trae la tecla ñ. Acá está la tecla, ahí la tenés papá. ¿Para qué la usa la tecla ñ? La uso una vez cada mil años amigo. Para escribir ñoquis, qué sé yo. Como ven, bueno, como les digo, no es RGB obviamente. Yo ya he tenido un teclado como este. Y la verdad que andan re bien, cumplen con su función. Después tenemos el pad, que está bastante fachero, bastante grande, con una N de Noga obviamente. Acá sería cómo le viene el producto, si lo compran. Le viene con esa caja grande, combo gaming, está todo ahí adentro. Para hacer un regalo para tu hijo, para tu hija, o para vos mismo. La verdad que muy buen regalito, yo me pondría contento. Acá tenés el mouse, tenés la ruedita, DPI y dos botoncitos al costado. Obviamente gente, no son RGB, vuelvo a repetir, no se esperen que este mouse... ¡Ah! Está terrible, tiene un millón de DPI. Son mouse económicos dentro de todo, porque es un combo gente, y no te puede poner un mouse Logitech en el combo. Tiene que ser cosas económicas para no gastar mucho dinero, obviamente. Después tenemos el auricular, y la verdad que se ve normal, qué sé yo, calidad normal. Obviamente no se espere una locura, pero bueno. Vamos a leer los comentarios, a ver qué dice la gente, si vale la pena o no. Como ven acá están las opiniones del producto. Gente, la mayoría son excelente, excelente, buena. Hay alguna que otra mala, pero la mayoría de gente son, como ven, buena, 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 buena. La mayoría son buena gente. Yo les voy a decir la aposta. Yo he tenido teclados Noga, obviamente no son Logitech. No fallan, amigos, le he pegado piña, me he enojado, les he pegado fuerte. Es cierto que capaz que puede llegar a fallar alguna tecla en un futuro. A mí en mi teclado me falló el CRTL, o sea, la tecla Control. Capaz que es porque le pegué o no sé, pero lo tuve un montonazo de tiempo, gente. Lo tuve como dos años y no me falló nunca. Así que, para mí, por este precio, está bastante bien. Y la mayoría de la gente, como ven, dice, buen producto, recomendado. Así que no creo que haya ningún problema, gente. Cualquier cosa, cuando vos compras por Mercado Libre, se te abre un chat con el vendedor. Y ya te llega el producto, bueno, bla, 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 te pasa el código de envío, etc. En caso de que tengan algún problema, le dicen, che, no manda el teclado o algo, vos se lo podés devolver, gente, y te devuelve la plata, o te manda un teclado nuevo. Pero para mí, si es nuevo, gente, no falla. Por lo general, si te venden algo nuevo, anda bien. Así que es muy raro que falle. Y si llega a fallar, bueno, se devuelve, pero, como les vuelvo a decir, no creo que falle. Estos fueron los combos del video de hoy, gente, el Noga, pero, sinceramente, el que más les recomiendo comprar es este de acá. Este combo es el que más les recomiendo. No hay mejor precio-calidad que esto, para mí, es lo mejor. Pero lo malo que hay pocas unidades. Como les dije hace un rato, gente, lo podés conseguir por otro lado. Yo les voy a dejar el link en la descripción. Vos pones combo gamer, acá en Mercado Libre. Como ven, acá aparece 4700, pero hay poco stock. Si vos seguís bajando, seguís bajando, acá te aparece otra vez, gente. Como ven, cliqueas acá. Y acá lo podés volver a encontrar al combo. Es exactamente el mismo, pero vale más caro. Y hay 22 unidades disponibles. Así que, no sé, obviamente, traten de comprarlo. Si a alguno le interesa, obvio, que lo trate de comprar acá, a este precio. A 4700, gente, que es el mejor precio. Pero bueno, yo les dejo los links en la descripción. Si llegan a comprarlo, antes que se agote, cómprenlo. Está muy buen precio, un buen link se agradece. Y nos vemos, hasta la próxima.